Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Estamos de vuelta con Shadow Gambit. Y bueno, nos quedamos en que secuestraron a tres de nuestros mejores soldados. A Toya, a la cañonera Gale, y a Pinkus, el infiltrador. Toca rescatarlos, amigos. Tienes que resistirlo, Marley. Ignacia está correcta. Ella está usando la cabeza del capitán para sacarme de ti. No, no lo puedo. ¡No mames, Marley! ¿Marley? ¡Marley! ¡Beléjalo! Ignacia se ha hecho. Tenemos que irnos allí, y rápido. Considera que se ha hecho. Ignacia desatada. Hora del día. Es de día. Duración larga. Y tres de tripulación. En el Gran Alcazar. ¡Vamos, vamos! A rescatar a la banda. Se los llevaron los judiciales. Vamos allá. En el Gran Alcazar. En el Gran Alcazar debería estar listos de pronto. Marley, ¿puedes escucharnos? Ahí estás. ¿Qué pasa? Ignacia, ella está encarando mi alma. Los otros serán después. ¡Tienes que se acercarse! ¿Qué podemos hacer? Destruir las escuelas. Ignacia se ha hecho desestabilizar el fuego. ¡Habrarte a todos por una vez! O Ignacia sabrán. ¡Puedo ayudarte con mi poder! ¡Habrarte las escuelas! ¡Y se va a lanzar a la mierda en este lugar! ¿Eso significa que... ...no vamos a poder guardar? ¡No vamos a poder guardar la partida! ¡No mames! ¡Poki está bien lejos! No, sí. Una misión larga. Pero, a ver, déjame entender. Eso significa que no vamos a poder guardar la partida, ¿no? Me viene misión larga, amigos. Espero que tengan tiempo. Si no, de una vez les aviso, vayan por unas papas. Un refresquito. Unas papas, un refresquito, una fritura. Porque esto va a llevar bastante tiempo. Unas papas, un refresquito, una fritura. ¡No es una fritura! ¡No es una fritura! ¡Suscríbete! ¡No es una fritura! ¡Vamos a ver como la última! ¡Los de la muerte! ¡Ah, sí! ¡No es una fritura! ¡Ah, sí! ¡Sí podemos guardar! Como habitualmente. ¡No es una fritura! ¡No es una fritura! ¡No es una fritura! ¡No es una fritura! vamos a ver tú lo cegas tú lo matas guardamos por si no sale bien esa yudex como ven la matamos una vez yo digo no yo soy un mejor señor un record del pasado el futuro Cuidado, conces. La juventud es ataca. La oportunidad de guardar. No, mamá, me saqué bien uno. No lo vi. ¡Mierda a ti! Estaba lanzando este poder que te has dado. Tentando evitar la perdida y la dolor. ¿Dónde estás construido en estas cosas como yo? No. Me estoy cagando, amigos. Perdónenme. Si sigo así, la misión va a durar más de lo que debería. Ténganme paciencia, por favor. Ahora sí. A ver, tú. Tú a este. Tú a este. Guardamos por si no sale bien. Espérate el cadáver. Bueno, tú. Tú guárdalo. Dicho y hecho. Dicho y hecho. A ver, podemos ignorar un poquito esta parte, ¿no? No. No hay segundo pensamiento. Déjenme ver si aquí hay alguien con un nombre especial. Nada. Déjenme repasar un poquito la ruta. A ver, vamos a ir por aquí. Pa, 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 pa. ¿Qué dicen? ¿Vamos por el centro? ¿O por un lateral? Yo creo que va a ser más fácil por un lateral, ¿no? Porque vean que hay varias patrullas. Llegamos por acá. Y ya llegamos al objetivo. Ok. Entonces va a ser por aquí. A ver, primero déjenme sacar una pick. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Estoy sacando fotos para las miniaturas de los videos. Perdón, amigos. Ya. Volvemos. Corran, 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 corran. Es un comisario. Ok. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Shit. Qué pedo. Consider it heavy. Oh, hold on to what is mine. Oh, hold on to what is mine. I can smell gold already. Again and again. Ok, allá arriba este wey. No ve hacia abajo. Va. Let's see what's happening. I'll be there soon. Careful negotiation. ¿Qué bueno que los civiles no les avisan a los guardias? Sería este más difícil. передra por meter. Ese es mi chico. Ese es mi chico. Qué maldita. Shit Teresa para servirle ¿Estamos bien? Shit Ya estamos Mierda, nos manda a ver Shit Son cuatro guardias No, names A ver, yo creo que vamos a evitar entrar por aquí Vamos por la puerta que está acá Por esta puerta, ¿no? Vamos ahorita que pasen estos Están terminados ¡Está terminado! ¡Ah! ¿Qué? ¿Está terminado? ¿Está terminado? Vale, déjenme ver si estoy grabando Sí Acá Shit No, 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 no No, no, no Todo así Corran, corran, escondanse Un símbolo En este abominable Soule Resistén, Marlin Estamos en nuestro camino Yo resisto Tengo que resistir Resiste, Marlin Ok, este güey ¿Cómo hacemos esto? no les puede disparar con con teresa porque hace un chingo de ruido vamos a ver si esto funciona teresa ségalo tú a ver si no escucha el prognosticar 7 si nos ve si nos ve a ver bueno tengo ni idea ¿Qué tenemos aquí? ¡Papá me huele! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tiene tiempo de ver... ¡Ay, se me gusta estas armas! ¡Wow! ¡Papá! ¡No las pierdas! ¡No! 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 Bueno, vamos a ver esta nueva estrategia. A ver, a ver, otra vez, otra vez. A ver, creo que sí es el modo, pero... Diferente. Bien, o sea, vamos a cegarlo. Vamos a matarlo. Sí. Lo ven. ¿Qué? Bien. Bueno, creo que la caigo un poquito porque era más fácil atraer a este güey hacia acá. ¿Qué es eso? ¿Qué está dentro de mí? Lo he visto. Mi suelo es un rayo de azúcar. Si hay valor, es mío. Listo. Vamos a matar a este prognóstico. Vamos a acribillarlo entre todos. Ya casi. Ya casi llegamos al objetivo. Es derecho. Despejamos toda esta parte. Ya casi. Este güey no lo ve. A ver, ahí sí. A ver, ahí sí. Lo hicimos bien. 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 Ok, llegamos. Hay un prognosticar. Vamos a ver si... ...podemos hacer lo siguiente. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Listo. Lo estamos haciendo bien, eh. Bastante bien, de hecho. Todavía lo digo. ¡Está terminado! ¡No me aseguro! Al prognosticar... ...sí, sí ve a este. Ok. Tenemos que distraerlos. Vamos a hacer lo siguiente. ...es que lo matí, güey. Vale, no quería matarlo. Quería cegarlo ¡Arriba! Sí, no quería matar al otro güey. ¡Arriba! 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 Tú detrás del tiempo y tú lo matas. ¡Cuéntalo! ¡Shit! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahí está! Tú lo matas. Tú para el tiempo. Casi. Todos los movimientos que tenemos que hacer para matar a un güey. A un solo güey. Sí. Si te das cuenta. Caribello en Dudex, ¿no? Ah, no. Mmm. Jajaja. ¿Tú lo ves? Sí, sí lo ves. ¿Cómo me quito este prognosticar de encima? Me gustaría poder... ...muy bien. Ja, sí. Tienes un montón de técnicas. No, no... No, no tienes nada. No, no. No, no. No, no tengo nada. No tengo nada. a ver vamos a hacer una jugada arriesgada voy a trepar a ver vamos a ver si funciona creo que si va a salir bien lo guardo de una vez ok salió bien vamos a hacer la próxima jugada matar al pinche prognosticar no 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 ¡Dale, Sultana! ¡Toma! ¡Arriba! Listo, ya vamos a entrar a la zona D del objetivo. Vamos a hacer lo siguiente. ¡Toma! 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 a veces no se habían matado tengo que guardar más seguido a la Ok, listo, vamos a ver, por aquí dudo que pueda entrar, a ver este vinculado, pero yo creo que lo suyo sería entrar del lado derecho, ¿no? ¿Qué? ¿Completo una misión? Mira, aquí están mis compas. ¿Cómo hacemos esto? Sí podemos matar a Ignacia, ya la habíamos matado una vez. A ver, ¿tú lo ves? A ver, vamos a ver si esto que voy a hacer funciona. Sí, funcionó. No, no, no. No, no. ¿Quién vea a este güey? Creo que nadie Sí De hecho fue Ignacia Ignacia Entonces no nos vamos a arriesgar tanto Lo que haces Chale Así no era A este güey Listo Guardamos Vamos a eliminar primero Todo lo de Alrededor Ya se la saben Aquí Tú la sí Tú la sí Shit Tá07 Tenga, chate. ¿Quién nos iba a ver? Teresa no. ¿Quién nos iba a ver? 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 ¿Cómo voy a hacer esta parte? Esto. ¿Quién nos va a ver? 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 Teresa, estoy listo para servir. ¡Venme a mí! ¿Quién nos va a ver? 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 Ahora yo creo que va a ser más fácil Desde el otro lado ¿Qué? Un paso adelante de nosotros, ¡qué precioso tú eres! Incluso en el frente de la inevitabilidad, ¡túrguenlos! Y yo voy a descargar vuestras ansiedades, tu única decisión es aceptar a mi hermosa. Mi corazón es un riesgo, con tu dedo. Mi corazón es cansado. ¡Tenemos sus guardias! ¡Esto es mío! A ver si él la ve. ¿Tienes agua? La Siete. ¿Qué es lo más abajo? Chisto, no ahí, de la adolescentes. ahora morro chinga que si no teresa nos ve teresa la ignacia ok este güey está rezando como lo hago como lo hago a ver yo creo hacemos una jugada arriesgada ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, este güey ni se entero! A la hora que se vayan, estos güeyes van para abajo. Vamos a ver si lo interceptamos. Matarlo. No dejes que la flame llegue. ¡Suscríbete al punto! ¡Suscríbete al canal! Listo. Tenemos a un comisario menos. No, 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 no. ¡Carajo! Y no había guardado, güey. Sí, no había guardado, vale madres. El corte está en sesión. A ver, pero no sé qué tan funcional haya sido esa jugada arriesgada. ¡Suscríbete a esta sabiduría! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a intentar matarla, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Es todo lo que puedes hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no puedo matar, a ver, no puedo ni liberar ni a mis compis, ni matar a Ignacio. Me gustaría poder matar al prognosticar, pero... ¿O sí? Igual y el modo si es matando al prognosticar, ¿sabes? Aquí. No, 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 a ver, todavía no. Va a caminar para acá, ¿no? Al prognosticar. ¿Dónde vas? Va hacia adelante y hacia atrás. Carajo. A ver, tengo una idea. Puede ser un poco arriesgada, pero... Puede funcionar. Vamos a ver si esta play funciona. Me gano el cielo, papi. Vamos a ver. De verdad, o sea... Voy a ocultar a Teresa. Creo que se va a funcionar, ¿eh? A huevo. Funciona, amigos. Dime waits for no one. Except us. We've driven them back to the bull up. Vamos a despejar por acá abajo para... Tener una mejor movilidad. No, 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 no. Tenerla ahí. Rápido, metalo chinga. Ah, carajo. Tú detenle en tiempo a este güey. Y tú matalo. No, no, no. ¿Qué ver short de quale? Tenerla tan grande, entonces, no. Sí, ya está. a ver vamos a ver si funciona y si funciona Esta misión me está gustando. Bueno, me está gustando porque... Las cosas me están saliendo bien, no te voy a mentir. A ver, que me estén saliendo bien las cosas no significa que esté siendo fácil. Significa que... Pues creo que yo he mejorado. Y sí, este... Pues dime... Dime, no, sí, la neta sí has mejorado. O dime, no, la neta estás pendejo. No has mejorado. Si es fácil la misión. Si es así, yo lo acepto, eh. Ok, vamos a ver... ¿Qué funciona este pedo? Esto así. Esto así. Antes de que se voltee la Ignacia. Ahí está. Creo que sí funciona. Ahí viene, ahí viene la pinche Ignacia. Straight to the point. Ahora, 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 ahora. Boop, boop, boop. No, 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 no ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pedo? Ah, encontré un cadáver. La cagué, bros. Me había guardado. La cagué, bros. ¿Verdad? Sé que estás ahí. Nadie toma lo que es correcto. Así que me asegura. El tribunal está en sesión. Lo he visto suceder. Lo he puesto por placer. A ver, ahora sí. Vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Puede salir bien, puede salir mal. ¡Mirame, shit! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Ya muere Ignacia, chingada madre! No, si se quedan así, voy a espejar toda la isla, ¿eh? Puedo ver la fin de la ciudad. La noche de la bendición. Una hora de hogar a la perfección. Un día sincronoso. Arriba de lo que nunca era. Ella está fuera como los demás. Yo digo que la matamos ahora. No. La muerte podría romper el fuego en su alma. Lo que necesitamos es la cabeza del Capitán. Ahí está. Seguida por la tomada. Así que si Ignacia está bajo el fuego de fuego, ella no va a ser capaz de mandarme. Seguida conmigo. Seguida conmigo. Seguida a la crew y trae a todos. No necesitas resistencia. Da huevo. No, si voy a espejar esta isla como no tienes idea, papá. ¿Qué tenemos aquí? No, si voy a ir de ahí. No, si voy a ir. No necesitas resistencia. Un saludo que no me deten. No necesito. No necesito. No necesito. Es muy pesado. No necesitas respirar. No necesito respirar. No necesito respirar. No necesito respirar. No, mira Chécate Rápido, rápido, rápido Ah, voy a despejar esta isla Como no te imaginas, papá Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar 2 3, espera 2, espera Espérate que hay un no vivo Dejan los cuerpos, papi 2, espera No, tremenda masacre, papá No, tremenda masacre, el muro, anima, el muro, el teleno es un no vivo, la nariz, vamos ver lo que es, yo me gusta estas alas Hum, como es el primer mundo que es un capítulo para un membro de tres y no es no es ching se buggeo no si bro lo siento oportunidades como estas no se presentan muchos en la vida a ver le dejando a nadie no 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 bien no vamos a ir guardando por si acaso no 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 que de este lado parece que ya está si lo siento pero me veo en la necesidad de masacrar a todos no que rico papá no lo siento amigos pero tenemos que aprovechar este bug bueno no es un bug no es parte de de la historia pero si tu me entiendes no 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 si no 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 ni Ok, vamos para acá. Y ahora hasta los civiles se quedaron pendejos. 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 Tenemos que matar a ciertos guardias con nombres de desarrolladores. Y pues sí, ya van a estar muertos. Y ahora hasta los civiles se quedaron pendejos. Hay que seguir matando. ¿Dónde faltan? Acá. Y ahora hasta los civiles se quedaron pendejos. 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 y vamos a por los remanentes si quieren jugar este juego y llegan a esta misión consideren hacer esto de verdad espérate espérate no hay distancia ya pues estos güeyes ya no a ver tú ya te vas tú también ya te vas pero por ¿por dónde? es la única salida ¿no? ah simón es la única salida también ya vete tú mata este yudex tú mata este yudex tú ah mira acá hay otro güey ah no es la Ignacio es la Ignacio la Ignacio no se toca tu ayuda es apreciada mmmm arriba ok aquí ya te vas ya te vas ya te vas ya te vas y ya nos faltaría ah no espera ¿cómo cómo voy a matar este? ok a veces no sé cómo matarlo a ver tú ven para acá a ver tú ven para acá tal vez tenga que matarlo a la distancia ¿no? estoy aquí un árbol en la pared mueve como agua romper listo ya vete Teresa como puedo llegar a éste A huevo, listo, muerto, reinado solitario, y creo que ya, no, y aquí ya nada más está La iglesia, y civiles, que bonita isla limpiecita, eh papá No hombre Al menos ya sabemos que aquí, no hay que matar a ningún desarrollador, solo hay que venir a completar misiones Vamos Limpiecita la isla, papá Nera Usa todos los puntos de arriba Todas las miniciones de este lugar Completa la misión Mata a la Iudex solitaria Conquista el Rebelline cerca del muelle de carga Acaba con 100 prognosticar Encuentra y mata a todos los desarrolladores de Mimimi Mira que había dos, ya los matamos Completa 5 misiones con cada tripulante Ok Completa una misión con este tripulante Neutraliza a guardias con este tripulante Teresa Ok 250, ahí estamos Todo el gran alcazar Provoca un prognosticar a una distancia de más de 15 metros A huevo Eh Saca 150 cadáveres con tu caña del tesoro Ah, ok, ok Topo el cofre No, mira que bonito resumen se va a ver ahorita, eh Mira, todo por 64 hay que ponerle Aquí fuimos tímidamente avanzando Por la derecha Vamos, mira Las kills van muy parejas 9-8-8 9-8-9 10-8-10 Aquí se nos Bueno, no es que se nos haya complicado pero Pues sí, teníamos que mejorar las estrategias Seguimos matando Matamos a los de abajo Matamos así Ignacia Reímos a los compas y empezó la masacre Ah, no se ve de los otros personajes Nada más de los que traían la misión Tum, 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 tum 49-37-36 Bastante parejo, ¿no? Mira, por ejemplo estos Los mató el Toya y no sale O sea, los que mataron mis otros compis que estaban secuestrados No, no sale aquí en el resumen Pero estuvo chido Ah, mira, aquí sí que salen La 14-16-20-49-37-36 24-31-34 4-4-4-4 Ok Me gustó mucho esta misión Sobre todo por la masacre del final Ustedes que dicen amigos Estuvo chido Estuvo chido Completa el acto 2 Vamos por el tercer acto ¿Será el último? Yo creo que sí, ¿no? A ver si ya derrotamos a Ignacia Ahora que se viene No lo sé Pero Eso será Hasta El próximo video Que veamos que procede Gracias por haber visto este video La mitad del video Fue Fue una masacre Básicamente No hubo una estrategia, pero Fue Divertido Fue satisfactorio Bueno, espero que te haya gustado Cuídate mucho Y Pues Espero que veas el próximo también Adiós amigos Adiós Adiós Adiós